El alcalde de Aguadulce, Noé Castillo Olvera, rindió su segundo informe de gobierno, donde destacó la puesta en marcha de diversos programas institucionales, como entrega de apoyos alimentarios. La tarea es de todos, con el que se entregaron más de 5.000 mochilas y útiles escolares. Médico en tu colonia, transformando tu colonia y una playa limpia es tarea de todos. En materia de obra pública, subrayó que a dos años de trabajo, Aguadulce tiene récord de obras con más de 80, por lo que durante este 2023 se invirtieron 65 millones de pesos provenientes de diversos fondos federales, que se tradujeron en obras de infraestructura, entre estas pavimentaciones, drenaje, guarniciones, banquetas, domos escolares, sanitarios en planteles educativos, ampliación de redes eléctricas y mantenimiento de caminos rurales. Las obras y acciones que están haciendo historia, avenida de cuatro carriles, carretera Arrabaza, avenida Independencia, carretera de la Espanga con iluminación, mirador turístico de Tonalá, parque Nuevo Libertad, un nuevo Aguadulce Limpio a través de los programas, en lugar de basura, flores y yo amo un Aguadulce Limpio. También nos hicimos acreedores al distintivo Ayuntamiento Transparente 2023, otorgado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. El presidente municipal recordó que con la participación ciudadana se obtienen mejores resultados, por lo que también en temas de seguridad se convoca a la colaboración de los pobladores. Hemos convocado a una campaña permanente a la prevención de la delincuencia con la participación de todos los sectores sociales, sus organizaciones, fomentando la cultura de la denuncia para que los órganos jurisdiccionales actúen. De igual forma, el gobierno local obtuvo 23 millones de pesos para la renovación del sistema de alumbrado público y la ampliación de la red eléctrica en áreas rurales. Así también el ayuntamiento recibió una inversión de 30 millones de pesos para la construcción del puente Manuel Delgado. Agregó que en este 2023 se logró la instalación de la Universidad Veracruzana Campus Aguadulce. Tonantzin Zapata, RTV. Más noticias.